Música 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 Nos encontramos aquí con Zitlalis Tim Jesus Marcos Coronado Cielo Díaz Giovanni Guzmán Irma Martínez Gabriel Ángel Gabriel Voy a traer mi biblia Entonces ya viene listo y preparado Para lo que se venga ¿Cómo se llama? Buenas tardes mi nombre es Daniel ¿Estás emocionado por el evento? Si, si estoy muy emocionada ¿A quién quieres ver hoy? Alidoni Diablo señorita Rubinsky y Rikey Rubinsky y Rikey Y dígame en tres canciones Me bendice más Tú eres mi aire Y sueldo al control Pues para Dios todos somos igualos No, pero ustedes A todos, vengo a verlos a todos Vengo a verlos a todos ¿A quién tiene? Él sabe No, pues venimos a escucharlos a todos Y a darles la bienvenida a Tijuana Al Rubinsky que viene aquí por primera vez Sí, sí, creo que viene a ver a Rubinsky ¿Qué tal son para las preguntas bíblicas? Más o menos Bueno, vamos a ver que así como saben de las canciones de Rubinsky Saben de la vibria ¿Preguntas qué? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Te vamos a hacer unas preguntitas A ver qué tanto sabes de la vibria Ay, bueno ¿La gente es preparado? Más o menos, sí Muy bien ¿Quién abrió el Mar Rojo? El Mar Rojo El Mar Rojo Pues Moisés, ¿no? Sí, muy bien Diga, caray Ah, caray Sí, pues lo partió ¡Ah! El macho ¿Con qué mató David a Goliath? ¿Con la onda? ¿Con una onda? ¿Con una piedra? ¿Con una piedra? ¿Con una piedra? No No ¿Con la onda? ¿Con una piedra? ¿Con una piedra? ¿Con una piedra? No sé ¿Con la onda? ¿Con la piedra? Sí, con la onda y la piedra lo utilizó para tumbar a Goliath Pero con eso no lo mató Goliath cayó ¿Con la espada? Goliath Muy bien ¿Quién abrió el Mar Rojo? El Mar Rojo, Dios Bueno, Moisés, ¿no? Pero ¿Quién bautizó a Jesús? Bueno y bautizó Muy bien ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los cinco libros de la ley ¿De cuántos pisos era el arca de Noé? No sé, lo voy a inventar de tres ¿De tres? Sí ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros cinco libros de la Biblia Muy bien, ya ven, no tienen por qué preocuparse Vienen listos ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? El de convertir el agua en vino y el de... sí, el del agua en vino Sí, muy bien, es correcto ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? Treinta Treinta, muy bien ¿Qué dice Filipenses 4 y 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ya ves, va muy bien, muy bien Es mi favorito Ya ves, sin saber es tu favorito ¿Por qué es tu favorito? Porque un día estaba... iba entrando a la iglesia y una niña me lo dio y pues fue al comienzo y se me hizo mi favorito Ah, muy bien, interesante Sí ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? Tenía treinta... treinta Treinta años, muy bien ¿Quién era conocido por ser un famoso gigante? Goliat Goliat, ya le soplaron, le soplaron ¡Ya nos exhibiste! ¿Cuándo es el día de salvación? El día de salvación es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador Ok ¿Quién dijo? No tengo ni plata ni oro pero todo lo que doy, todo lo que tengo te lo doy, perdón ¿Pedro no o Juan? ¿Quién? ¿Pedro? Pedro, muy bien ¿En qué montaña recibió Moisés la ley de Dios? Ah... ¿El monte Sinaí? ¿El monte Sinaí? El monte Sinaí, muy bien, ya ven, no tienen por qué preocuparse Vean Así como saben de música, también saben de la Biblia ¡Claro! ¡Ya lo puedo decir! ¡Dios bendiga! Es importante ¿Quién fue Potifar? Potifar fue el jefe de la guardia de Faraón para el cual trabajó José ¡Oh, muy bien! Esa respuesta es lo que deberían de dar todos La mayoría de la gente, la mayoría... La honra y la gloria son para Dios La mayoría de la gente siempre dicen, no pues Potifar, se ponen a dudar o a veces dicen, no pues fue alguien comprar coseno, pero muy muy correcta tu respuesta, muy completa Amén ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Caminar sobre las aguas? No 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 sé, no sé, no sé ¿Ves? Tres porras, una última oportunidad El primer milagro Los peces, sacar los peces De donde está con los peces Del mar Digo, no me parece que este chico sea muy listo ¿De cuál mar? ¿De cuál mar? ¡Ilusiones! Ya me puse nerviosa Convertir el agua en vino ¿Algún consejo o algo que les quieras decir a los que te van a ver? Pues que Dios los bendiga y que le echen mucho ánimo a las cosas de Dios Invítalos a ver tu programa Ah, sí, también los invito todos los viernes En la página del Team Jesus, allá los esperamos, que Dios los bendiga ¿Quién dijo, no tengo ni plata ni oro, pero todo lo que tengo te lo doy? Ay, ni plata ni oro No, la verdad no sé, no, ahí sí te lo doy ¿Sí? Ok, muy bien ¿Le fue bien? Dos de tres Sí, dos de tres ¿Algo que quieras decir? ¿Un saludo que quieras mandar? No, un saludo a mis primos Erick Omar y a todos los de la iglesia de Unidad Cristiana Nacional ¿Alguien que le quieras mandar saludos? Un saludo a mi mamá y un saludo a todos para que se animen a venir si vuelve a venir Ok, muy bien ¿Algún mensaje que quieras darle a la gente? Pues que se anime a acercarse a Jesús, que busque nuevas cosas Es una buena experiencia que puedes vivir y si tienes un verdadero encuentro con Jesús puede cambiar tu vida Ok, muy bien ¿Tú como joven no estás arrepentido de estar en la iglesia y no estar en el mundo? No, siento que ha sido una de las mejores cosas que han podido pasar en mi vida conocer a Jesús y estar en la iglesia ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Era Tesalonicenses, ¿Primas? ¿Tesalonicenses? No, te voy a dar una pista, está en Salmos Salmos, Proverbios No, en Salmos Me quedé ciego Me quedé en blanco Ok, bueno ¿Algún mensaje que quieras darle a la gente? Eh, pues Literal estoy muy feliz de estar aquí En esta iglesia para Para, como he mencionado Adorar a Dios Y pues igual pasármela súper bien Y Dios los bendiga, literal Porque se va a poner buenísimo aquí Creo que va a ser un día de mucha bendición Que nos la vamos a pasar curada Y pues si no pudiste estar aquí O si apenas te enteraste de estos exponentes Pues para que los conozcas Y veas todo lo que hacen Que está muy padre Dile sus redes sociales para que te sigan Bueno, mis redes sociales es Marcos Coronado Music Y ahí me pueden encontrar También como Marcos Coronado en YouTube Y pues en todas partes como Marcos Coronado No se va a hacer beatbox Pero bueno, aquí vengo Vengo desde cero Y comienzo a improvisar Un saludo a todos Les voy a mandar Estamos en Tijuana Esa es la ciudad Cristo llegó a mi vida Para darme libertad Manos en lo alto Que vengo aquí rimando Manos en lo alto A Dios vamos alabando Un saludo yo le mando Ya me voy a despedir En el nombre de Cristo Yo los voy a bendecir Eso, ¿tiene alguna red social o algo para que lo sigan? Pues mi Facebook es Daniel Tijuana Para todas las personas Que quieran agregarme Y tienen un buen amigo Y hermano en Cristo Ok, muy bien Entonces ya saben Si lo quieren buscar ahí Muy bien Si quieren alguna colaboración con él Le llegan al precio quizás No se crean No, también Mádenle un mensaje Búsquenlo por ahí No, muchas gracias Dale Que Dios la bendiga